Pobre Beacon, está reventado, ¿eh? Pobre Beacon, tío. Claro, es que es de tipo tierra. Desierto de la sed. Son de tipo tierra los cabrones de los Robin Quill. Y a Beacon le destrozan. Desierto de la sed, ¿eh? Aunque sí. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Y de qué level son? Sobre todo eso. Hola, buenas tardes. Nightwing de level 36. Robin Quill. Hombre, pero esta zona está bien. Esta zona puedo explorarla incluso. A ver. Que le voy a meter un disparito. ¿Qué te pasa, imbécil? Toma. Venga, va, quédate. No se va a quedar. Lo sabemos todos. Y en estas menos. Venga, va. Una roja. Tío, pero no te escapes de la roja, cabrón. Pero qué cojones, tío. Vamos, quédate. Venga. Al, ha pillado. Tres de diez. Podría seguir haciéndome cadena, pero me voy a dar una vuelta. Que aquí parece más aceptable el level, tío. Tenía que haber venido aquí. En vez de al volcán. Llaves de plata, pan, monedas. ¡Mira! ¡Mira quién está aquí! ¡Datsy! ¿Qué? Toma. Ven, mírame. Vaya. A ver, Datsy. ¿Te puedo tirar del azul? No. Pues toma. Quédate, anda, por lo menos. Venga. Bien, Datsy. ¡Joder! Bien ahí. Cuatro de diez. ¿Qué es esto? Raihaun. ¿Ves? ¿Cómo salen aquí en esta zona? Oye, me molan estos perretes, eh. Eléctricos. Más Datsys. Pero necesito balls, tío. Debería hacer gigasferas. Sí, sí. Voy a rodear. Voy a rodear toda la isla. ¡Coño! Mira. Tuzuku. Lo intento pillar. Joder, puedo, eh. Joder, puedo. A ver, amigo. Que te vea la cabecita. ¿Es boss? No, no es boss, claro. Au. Recarga. Sí, sí que puedo contra él, eh. Y de sobra. Uf. A ver, intentémoslo. Si no, le tiro una rosa, eh. Venga. Bien, Suzuku. Registro. Tuzuku, perdón. Antaño se creía que este pal era el consante de las sequías. Hace años hubo una sequía tal que los cazó indiscriminadamente con la esperanza de recuperar las cosechas perdidas. Pues muy bien. ¡Ah! ¡Dinosaur Lux! ¡Qué cipotes! Vaya. ¡Dinosaur eléctrico, tío! ¡Dinosaur eléctrico, tío! No le he dado, eh. Espera. ¿Vale? Venga, va. Figa, esfera. Probemos. Ni de fucking conios. Voy a dejarme una. Tírale una roja. Vamos, dinosaur. Dinosaur, déjate atrapar. Que te quiero registrar, amigo. No se quiere dejar atrapar. Bueno, está bien. Venga, te tiro una rosa, eh. Una rosa para el registro, va. Bien. Se escapa. ¡Ah, no! ¡Bien! Registro. Este pal fue alcanzado por un rayo, pero logró sobrevivir. De hecho, la expresión caerle un rayo a un Dinosaur Lux significa escapar de la muerte por los pelos. De lo otro decía en una descripción parecida. Algo de pisarle la cola o algo así. Esto es zona de eléctricos, eh. Aquí son eléctricos más que otra cosa. Bueno, salvo este que es de fuego. Y he visto una estatua Inchi por aquí. Esta de aquí. Give to me. Ah, la estatua de Liz Munk. Con dos gigasferas. Me sirve. De hecho, con las que estoy pillando, sí que podría intentar hacer alguna cadena Inchi, eh. Por ejemplo, Datsy. Toma, Datsy. A ver. Un 14%. Bueno. No, no se quiere quedar, eh. Te mete un disparito. De pistola mismo. A ver. Venga, va. Quédate, que no tengo más de las amarillas, Datsy. Córtate bien. Venga. Bien, Datsy. Ha sido eso. Ah, este que viene a por mí. Déjame en paz. Déjame en paz. No quiero pelear ahora mismo. Mira, un TP. A por él. Y un huevito, que es normal, pero bueno. Mira lo que hay allí. Y aquella, como no la he visto. Ah. No, pero... Claro, estoy mirando aquí. No la voy a coger. Paso. Es que me da hasta pereza. Muy bien, eh. Muy bien. Impresionante. Dame el ore. Cuaderno de bitácora día 30. Bueno. Quería darle un tirito a Datsy. Vaya. Adiós. Lo he destruido. A tu compa. Lo siento. No lo quería destruir. Lo quería atrapar. Vaya. Que disparo de mierda. Pistola. Y me esquiva el cabrón. Quieto, Datsy. Me has hecho gastar dos. Quédate, por lo menos. Venga. Bien, Datsy. Bien. Bien, hombre. Ferocidad. Van 6 de 10. Mira que está tu Inchi. A por ella. Y un cofre, además. Estatua y cofre. Con espíritu de pal mediano. Que es lo más interesante. Bueno. Y eso pertenece a esto. Sí. Voy a por ello. Algo habrá. A ver. Cofrecín. Vale. Cera esfera. Bien. ¿Y esto qué es? Un huevo rugoso pequeño. Normal. Me lo llevo. Mira. Otro Dinosom Lux. Pero no sé qué hacer. Lo intento. Por capturar otro más. Venga, va. ¿Por qué no? Dale, dale. Dale calor. Un tirillo más. Y ahora pistola. Au. Me sirve. Atrápalo. No, hombre. No. Dinosom. Por favor. Venga, quédate. Bien, majo. Bien. A la 2 de 10. Dinosom Lux. Mira. Está tu hinchi. Jodámela. Próximo TP. Hay que hacer una visita a base. Hay que soltar cosas y demás. Uy. Esos huesos. Adiós. Imbécil. Granadero de los furtivos. Anda, mira. Huye. 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 Hostia. Huevo gigantesco. Buah. A ver. ¿La haré mucho daño? Nah, lo normal. A ver si la puedo pillar. Intentémoslo. Con esa igual un poco complicado, la verdad. Y con la amarilla. Un tirito. Otro tirito. Otro más. Y... Píllala. Si me podéis dejar en paz, sería increíble. ¡Hala, pilla! Me ha dado algo, pero no tengo hueco. Podéis morir. ¿Qué pedazo de la gran puta? Vamos, beacon. ¡Hala el rayo letal! Eso le duele. Y ahora un tornado. Y ahora... ¡Aliento de falle! ¡Hala el rayo letal. ¡Hala el rayo letal. Retirada. Toma. Flipao. ¿Qué es eso? ¡Surfe en terra! ¡Ooooh! ¡Hostias! Espera. Espera. ¡Os ayudaré! ¡Ahí, muy bien! ¡Buah! ¡Tornado! ¡Lo he matado! ¡Ah, qué lástima! ¡Tiene un cuernículo! ¡Tiene un cuernículo! ¡Hasta la pobre Bicon, tío! ¡Esto le revienta, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilidad, hombre! ¡Vale! Y ahora es cuando podemos hablar ¡No! ¡Que no quiero que me lo maten a Bicon! ¡Hay que pillar a estos surfers! ¡Vaya! ¡Terrible! ¡Venga, va! ¡Vamos a ver si lo pillo! 27%. ¡Uy! ¡Joder, surfe! ¡Qué más te he dado allá, tío! ¡No me jodas! ¿Vale? ¡Bien! ¡Surfe en terra! ¡Su forma aerodinámica es ideal para moverse por la arena! ¡Muy codiciado por cazadores furtivos! ¡Y a menudo los utilizan como tablas de surf! ¡Pues vale! ¡A ver, pistola! ¡Venga, va! ¡Píllalo! ¡Y vamos adelantando la cadena! ¡No, hombre, no! ¡Surfe! ¡Que no tengo muchas, tío! ¡Quédate! ¡Joder! ¡Y con esta! ¡Un 4%! ¡Meh! ¡Fluido de pal! ¡Te da un fluido de pal esto! ¡Nada, tío! ¡Quédate, por favor! No, venga, probamos con una roja ¡Joder! ¡Quédate, por favor! ¡Surfe! ¡Bien! ¡Hala! ¡Van 2 de 10! A ver, amigo Que te voy a dar un tirito No sufras, ¿eh? Será rápido Va a ser una cazurinchi Que sí, hombre, que sí Venga, lánzalo Con estas no puedo Imposible Con la verde sí que podré, ¿no? Otra cosa es que se quede Con un 2% ¡Ah! ¡Su puta madre! Venga, con amarilla ¡Vamos! Nada, tío Te voy a tirar una roja, ¿eh? ¡Erik Toys! ¡Quédate, por favor! ¡No, tío! ¡Venga! Nada, no voy a cazar de estas aquí, ¿eh? ¡Bien, Dik Toys! Así me gusta, hombre Diligencia, tal, no sé qué Vale Tenemos... ¡Oh! ¡Hostias! Tengo que hacer cadena de beacons Y capturar un montón Para poder chetar al mío De hecho voy a ver si consigo un beacon Que tenga velocidad sobrenatural Corredor Físico fortachón Y algo más Que ya veremos a ver lo que le pongo por ahí Déjate atrapar, amigo Por favor Joder, tío Y le he dejado un soplido de salud, ¿eh? Nada Me queda esta nada más De la roja Tírate el rollo No se va a tirar el rollo Venga, que lo intentamos con rosa Si no te queda ya Pues yo que sé Pero, tío Pero qué huevos Venga, quédate con esa No se va a quedar Venga Bien, beacon Coño, ha costado A las 7 de 10 ¡Hostias! Tomad ¿Qué? ¿Qué? Élite de los furtivos ¡No! ¡No! ¡Picon! ¡Corre! ¡Vuelve! ¡Tengo frío! ¡Au! 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 ¿Me tenéis? ¡No! No quería hacer eso Le he dado sin querer Por eso me gusta llevar equiparlas azules Ese élite tiene buena pinta Para atraparlo, eh Ese élite tiene buena pinta No le da desde aquí, tío Toma ¿Cómo se gasta esta, eh? Venga, va Machacador de mierda Coño, muérete Te dan balas de este arma No está mal Uy, 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 uy Que están durmiendo, eh Están durmiendo Hay que aprovechar el bug No hay hueco ¿Para qué cosa? ¿Para gigasfera? ¿Cómo que no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos a ver! ¡Muere! 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 Vale, despejado Y ahora Tenemos aquí A un élite, eh Con que sí Pues espérate Quédate ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Lo que lleva! ¡Llevo lanzacobetes! Quédate, por favor No me hagas gastar más rosas Venga ¡No, tío! Que llevo lanzacobetes Este tiene que venirse ¡Me suda la picha! ¡Venga, quédate! ¡Tío! ¡Qué cachondeo es este! ¡Venga! No se va a quedar ¡Ah, sí! ¡Bien! Élite de los furtivos No hay hueco ¡Balas cohete! ¡Ay! ¡Espérate! Hay que pillarlas Cuero A la verga lupe ¡Cobetes, tío! ¡Cobetes! ¡Oh! ¡Lispank! Pero el normal Es Lispank Normalito Aunque estos igual Son más fáciles de cazar Que los del volcán ¿No? Bueno, ya da igual ¡Anda! ¡Te dan llaves de cobre! No sabía eso, eh A ver Está tu Inchi Give it to me A ver ¡Oh! ¡Palladius nivel 50! Sí Hombre, si lo que quiero es morir Sí que puede Necromus Y Palladius ¡Ah, que es doble boss! ¡Es doble boss! Con los caballeros del Zodiaco Nada, nada Vámonos, vámonos ¡Oh! ¡TP! Dios mío Lo necesito Ya estaba bien Que voy petao Pero que flipas A ver TP Muy bien Y volvemos De momento hay que volver Fíjate Todo esto creo que sigue por aquí detrás Bueno Vamos a ir a base un momento ¡Hala! Un Penking Bueno Un Beacon 8 de 10 Vale Otro Beacon 9 de 10 Tenemos Un Raihound 2 de 10 Un Tombat Bueno Que salga Tombat de esos huevos Es un poco raro La verdad ¡Honda! ¡Bolsa de comida colosal! Esta sí Esta sí Hombre Bolsa de comida Colosal Venga Iniciar producción Vale Bolsa de comida colosal ¡Hala! Ya tengo todas las bolsas de comida que hay Me sirve Contesto aquí Y esto así Vamos a poner a esta Tiene la mitad de la comida ¿Y Dumuz? Por una A la A la Dumuz ¿Y tú? Ven Espérate 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 Creo que iba ella misma Pero voy a llevarla yo Por si acaso ¡Hala! Ahí te quiero ver currando ¿Eh? Así 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 Ahí 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 Bien Una de estas Iniciar producción Ahora supongo que irá Baelet Para allá ¡Coño! Lore que no había visto hasta ahora Diario de Zoderrein Entrada 3 Coño Y lo tengo al lado Tío A ver Está Tuguinchi Por mí ¡Uy! Cógelad Gracias Mira su IPA Puedo meterle ¡Buah! Y lo mato No hombre No Espera Tuguinchi Te quiero intentar pillar Dale 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 Venga va Píllala 20% Igualito Vamos Píllala Coño ¡Hala! Que hostia Venga No Joder Píllala Tortuguinchi Bien Pilla Líder Talador 8 de 10 Mira quién está aquí El flipao este Mira Hanju También me gustaría pillarlos Toma A ver Hanju No pero no No me esquives cabrón A ver tú Voy a pegar un tirinho de pistola Que no la llevo equipada Por cierto Y tú no te escapes Joder Tienes ahí hombre Vale Venga va Pero tío ¿Dónde la ha pasado esa pelotinchi? Vamos Que hay que subir levels Venga No tío Vale 7 de 10 Y si a este le da la gana 8 de 10 Bien Bien Hanju Con huelga de hambre Que casualidad Si antes lo nombro Toma Espera Pistola Vamos Quédate ahí Anda Au Espera Que te voy a dar con la pistola Porque veo que te mato 9 de 10 Venga Y tú vas a ser el 10 de 10 Amigo Vamos Quédate Venga Bien Hanju Puto amo Der fucking Conio 10 de 10 Ala Cadena hecha ¿Qué me ha parecido escuchar? No Lo matéis Son ataques De algún bichillo De los tocotocos Au Au No la mates No la mates No la mates A la tortuga Quédate Tortuga Que te van a matar Estos No Tortuga Muere Pero Quédate Por favor Mira este Ala Pilla Vale Huelga de hambre Y piel curtida Bueno No está mal La mataré Si le meto así Tortuguinchi Tortuguinchi Toma Vale Y ahora Déjate pillar Aquí tenemos Cadena de tortugas No hombre No Déjate pillar Joder Vaya Déjate pillar Por favor No quiere Se niega Llevo puesta La armadura Del hielo Ay que tengo frío Ala Cadena Cadena de Dictoids Muy bien Si señor Casi lo mato Venga a ver si te quedas Con un poco de suerte No te quieres quedar Pero que Atrápalo No se va a atrapar Joder Quédate Lovander Por favor Venga Bien Joder Ala 12 10 Lo he reventado Lo he destruido Uy Joder Píllalo Te da setas Este bicho Te deja setas Pero que cojones Venga píllalo Bien Lovander Si señor 3 de 10 Y con este Harán 4 Si es que no lo mato Uy Si le llevo a dar en la cabeza Si lo mato Venga va Inténtalo Que tiene menos level Venga Bien Lovander Bien Joder Van 4 de 10 Ya voy a pillarlos A los que pueda No tío Y lo mata Ah que hay aquí otro Espérate A ti si que te Tengo que dar en la cabeza Amigo Pero porque no le das No No quería hacer eso Me he equivocado A ver pistola Vale Venga Atrápalo No pero atrápalo Hombre Atrápalo Píllalo Hostia No lo quiere pillar Esta cabezona Vamos Píllalos Píllalos A los dos No ¿Verdad? Joder Venga Hombre Vale Uno si Falta este Vale Van 5 de 10 Venga Bien Bien Lovander Bien Ala 6 de 10 Me faltan 4 Lovanders Otro Lovander Toma Toma A ver Que te meto Un flechazo Y Vamos Déjate atrapar Venga Bien Lovander Así da gusto 7 de 10 A ver Esa la ha dolido Venga va Déjate atrapar Amigo O amiga Creo que era amiga Si amiga Vamos Vamos Lovander No Por favor Venga No Tío Venga Que me quedarías Tú Y dos más Déjate atrapar Eso si Es importante No quiere Es que se niega Joder Todas las bolitas Las gasto aquí Tío Supongo que de eso Se trata ¿No? Pero yo que sé No le doy Mierda No estaba prestando Atención Venga Píllalo Píllalo Hombre Madre de Dios Lo que le cuesta Bien Coño A la 8 de 10 Dos más A ver Lovander No huyas Que no sé Donde coño vas Que quiere dar un baño Uy Vamos Lovander Bien Pillao Ala Y subimos A level 46 Vamos Ahí Puto amo Un Lovander Más Y tenemos cadena Dejada la tortuga Coño Uy Vamos ya En el aire Impresionante Venga Atrápate Tortugichi Bien Tortuga Bien Es una mierda De tortuga Pero bueno Parámetros Vamos a subirle El ataque Un punto Y Technology Armadura de Paluminium De una El yelmo También Bueno La lámpara Esta ya es algo Que me da más igual Prefiero ahorrar Y pillar esto La fábrica de producción En cadena De armas Dos Eh Hombre A este no lo matéis Que ya lo mato yo Bueno Lo cazuro Quédate Ala Pillao Bien Mira donde hay una de estas Venga Vamos a por ella Siempre me dan lo mismo Tío Armadura de Paluminium Que la puedo hacer Directamente Y pal casco Me faltaría Lingotes De paluminium O sea Fragmentos Hazla Hazla Hombre Hazla Pero ahora mismo Donde está Lunaris Que si lo sé No la quito De ahí ¿Ya has terminado? Ojo Bien Lunaris Armadura de Paluminium Y hazme el yelmo También Iniciar producción Oh Dios Que armaduraca Oh Es señorial Pues de hecho La normal de hierro Ya la puedo guardar Joder Que guapa Esta armadura Ojo Ala Muy bien Ya la has acabado Lunaris Madre de dios Yelmo de Paluminium 150 de defensa Y el normal 100 Oh Onda Gua Vamos a guardar cosas Un Lovander Mira justo Cadena Ala muy bien Un Raihound 3 de 10 Vale Tenemos Un Dictoise Bueno Bien Bailer Ahora si que te puedes ir A donde quieras Eh Dar de comer Esto Toma Dictoise Gózatela Bien Y ahora A ver Estaba cansado Le he pillado cansado Porque ahora va un poquitín más lento Vale Que hacemos Me voy a Donde A por Anubis A intentarlo Si Me voy a ir a por Anubis Vamos a intentarlo Ese cabrón Vamos George Buntai Destrúyelo De un golpe Le ha quitado Todo eso Lo ha matado Pero que Vamos Manfred Tenía que haberle puesto A Manfred Ataques de agua Y de planta Sobre todo A ver Corre Antes de A ver si me da tiempo Me sirve Madre mía Este Ese ataque No me da miedo Me puede dar miedo El otro Ese que hace Como de velocidad Se ha quedado atascado Ese Ese ataque Me pilla Casi siempre Tío Anda y chulea Y todo Vaya Vamos Mani Revientalo Hay que acabar con él Bueno hay que capturarlo Para empezar Si me recarga el escudo Tío Le cuesta Eh What Que ha sido eso Voy a preparar A Warset Mismo Es también tipo planta Mani está un poco Bueno está por la mitad Todavía Vale Mani defiéndeme Que viene Oh El árbol me ha salvado El puto árbol Me ha salvado Vale Me voy equipando Las bolitas Para tenerlas preparadas Mani Como vas Bueno va bien Hostias Que me da Dale Dale Mani Que esa le duele Que haces Que está haciendo Que Que coño Se ha bugueado Ya se le ha quitado El bugueo Toma Ya te ha dolido Eh Y las de Mani Te duelen También Imbécil Uy le he dado Sin querer Se ha muerto Pobre Mani Vamos Warset Revientalo Vas a ser mío Anubis Vas a ser mío Uff Vamos Warset Dale Ataques de planta Ahí 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 Hazle daño Hazle daño Hazle pupa En el pescueso Uff Casi me da Eh Fuck Me da igual Lo que gaste en ti Cabrón Solo quiero Derrotarte Derrotarte Es personal Esto Es personal Vamos Atácale Warset Lo que le vayas a hacer Vamos 4% Era obvio Que no se iba a quedar Le va a dar un tiriño En el cuerpo Vamos Voy a probar Con una rosa Es que me suda La picha Ah Que mal tira Vamos Quédate Anubis Quédate No Hostia Y ahora me entra el frío Eso no mola Quédate Por favor Ojo No Tío Uff Bien Vamos Anubis Es tan importante Que en el pasado Se consideraba un símbolo De la nobleza Pero aquellos que rechazaban El poder y las riquezas Le tenía ojeriza Pasado un tiempo Se empezó a vincular A los Anubis Con la muerte Si Pues ahora Anda mira Espíritu de pal grande Bueno no lo veis Ahí si lo veis El primero que consigo Bien Anubis Pedazo de cabrón Ya estaba bien Ala Nos podemos ir Lo que pasa que Manny Ha muerto Y Jormuntai También Poco triste Pero bueno Por lo menos este cabrón Derrotado No me quedaba a gusto Si no lo derrotaba La verdad Te escondas Anubis Míralo Imperatierra Oh Ala Ahí te vienes Oye Y si he hecho Anubis Aquí ¿Me ayuda? Si Hombre Si Bien Anubis Muy bien Ándale Que majo A ver A que hiciera Anubis Y Y se rasca la cabeza Pero por qué Vale muy bien Muy bien Anubis Ven vuelve Y ese Pero por qué hay furtivos ahí A ver Te quieres estrenar Anubis Muy bien hecho Sí señor Se ha estrenado Pero bien Tenemos un Sui Bueno No me sorprende Tenemos Un Cagnito Hubiese preferido Un Nox Pero bueno Y huevo chispeante Un Sparky De mierda Bueno Mira Esto Toma 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 Y toma 19.000 Bueno Venga va Para ti 80 balas Y dame Otras 80 De la pistola Y estas A cuánto las vende No las vende muy caras Eh Me podría gastar Así 30.000 Y me quedan 75.000 De pasta Eh La pasta Vuela Hostia Bueno Vamos bien De balitas Venga va Mire Igual E igual Llevo 117 De cada No me había dado Ni cuenta Lo prometo Que no Quiero hacer Mitosferas ¿Cuántas puedo? Cinco Nada más Por los lingotes Venga va Vamos a estrenar Nueva esfera Bien Mitosfera Tío Tremendas Esferiñas Vámonos Venga va Vamos a explorar El desierto Y así Y damos una vuelta Metosf El desierto Que no De podcast Esferiñas Gracias.